Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, ustedes recuerdan que hace unas cuantas semanas yo hice un video en el que estaba usando un Sakura Fake Pues el día de hoy estamos de vuelta pero esta vez en compañía de Yankee Y yo estaré usando un Sakura Real y Yan obviamente el falso Pero lo bueno es que Yankee tiene la máscara que yo no tenía, o sea que él se parece más todavía Si loco, van a disfrutar de dos partidas brutales con muchas kills y con el AW Así que busquen las papitas, busquen la gaseosa y empiecen a ver el video Obviamente tienes que dejar tu like loco y suscribirte Y una vez dicho esto, que comience la acción Loco, le quité 154 y después le quité como 30 y no murió Eh, le da un tiro Debería no porque... Lo mata, lo mata Quiero matarlo Eso sonó un poco intimidante la verdad No muere nunca, es la mejor Es la mejor Ya lo bajé, lo bajé Nah, guaran, no morías Vamos Vamos, vamos Mira, 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 se están matando ya Dale, buscamos al carro O vamos a pie Dale, 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 como tú quieras, como tú quieras Yo te sigo, bro Dale, busquemos al carro, busquemos al carro Vamos, vamos Un Sakura y un intento de Sakura Vamos, hermano Uh, pacheo, hermano Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Está en campo abierto, está en campo abierto Tiene la cabeza Vamos Buena, buena, buena Nunca había visto uno de Sakura tan agresivo como nosotros Mira ¿Dónde, dónde? Un carro, creo, al frente ¿En serio? A ver ¿Dónde, dónde, dónde? Lo ves, no sé Se marcó amarillo No, loco Bueno, se pudieron haber bajado por aquí Voltea, voltea Tres entagrados Atrás hay una MP40, ¿diste? Sí, la vi, la vi Pero es que quiero matar a la gente del carro Lito, 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 pues Bueno, seguimos buscando Por fin, dice Mira, derecha Sí, lo bajamos, lo bajamos rápido Lo bajé Dios mío, ¿qué le pasa? Ah, no tengo aquí una MP40 Ahora todo tiene sentido Pendiente, pendiente ¿Tú dices? Mira, acá arriba Al frente hay un carro mal parqueado Cierto Vamos a por ese carro, dale ¿Tiene MP40 este, loco, o no? Eh, sí, hermano Ahí está Déjame decir si en el celular O te lo llevaste Eh, no, no me lo llevé Lo llevo, lo llevo, lo llevo Vamos Lo que no tengo es aquí Pero andamos en carro toda la partida Y no hemos encontrado a nadie casi, loco Bueno, encontramos a dos personas, bro Bueno, tres ¿Cómo será si estuviésemos a pie? Bueno Este debe estar más nuevo ¿Tú crees? Bueno, sí, sí Debe estar más nuevo, así que sí Pero, vamos Estamos unos duros ¿Ves algo por derecha? Estoy viendo, loco, pero Por... Al frente, una moto ¡No me doy la moto! ¿Vamos? ¡No bajaste! Está un tiro, está un tiro la mujer Buena, loco Lo reventamos, bro No, no, vamos en este Este carro parece que va más rápido A ver, dame a mí, dame a mí el coso A ver No, no, ahí te lo suelto Ahí está Ok Bueno, vamos en este Vamos en este ¡Uuuh! Ven el carro que está bugeado, bro ¡Aquí arriba! ¡Tienes granada! ¡No! ¡De atrás, Donato! ¡De atrás! ¡Con BSS, loco Es pastilla Lo tengo aquí al frente El de la BSS ¿A dónde, Donato? Aquí conmigo ¡Mate al de la BSS! Necesito tu ayuda aquí, loco Voy ¡Me voy a matar! Aguanta, aguanta Que voy llegando Le reventé la cabeza a uno Pero no lo bajé Todo un tiro ¡Uuuh! Llegaste, menos mal ¡Traes granada, loco! Le reventé la cabeza a uno No, gasté la granada Lo menos mal que bajé El de la BSS ¡Sí! Cuidado, cuidado Desde 171 Lo he destrozado Ok Esa granada es de ellos Cuidado ¿Están juntos los dos o qué? Están aquí, Donato Rompo la pared Se juntaron a la de la izquierda Ok La rompo, eh Voy, Donato Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, Donato! ¡No! Me remató, loco Te remató Pero te tiró fuerte, loco Sí, hermano ¿Y todo por qué se le auto apuntó al otro, loco? No, pero te tiró fuerte Lo voy a reventar en esta partida A ver, a ver Confío en ti, confío en ti, confío en ti Mataron al Sakurek No, hermano No, loco Matar al Sakurek Yo levantando, mira, con el AK No le daba, hermano No, loco No, loco Tranquilo, hermano Voy a ganar por ti, bro Son como 20 los que están ahí Pero me voy a meter, hermano No, no debería, ¿verdad? No, 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 no No debería Porque si te van por la derecha Me le quedan por la retaguardia Claro, bro Pero ahí están Mira, ve ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Uy! ¡Ay, chamo! ¿Están allá, lojito? Sí, están atrás y adelante Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Yo me voy a lanzar, loco ¿Qué le pasa al carro? Lío, loco, normal Tampoco aquí se ve más trabado Yo me voy a lanzar, bro ¡Cuidado, brazo! Es lo mejor que pude hacer, hermano Sí, sí, sí Estás en zona aquí, estás en zona aquí Sí, bro Va a cerrar aquí abajo, bro Va a cerrar justo aquí Sí, sí, sí Va a cerrar aquí ¡Vamos, loco! La tienes ahí, más o menos Más o menos, no, güera Me bajas en un segundo Mira ¿Tienes? Cierta ¡Buena! Vamos Queda un dúo, queda un dúo, Nato Bueno, pongamos esto aquí Hermano Bien, bien, bien Y que se la hace quien queda Mira, ahí va uno ¡Sí, tío! Buena, loco, buena Son amigos, Nato ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Se mata mi hermano! ¡El fue el del Sakura, bro! ¡Se lo gané el sucuro! ¡Vamos! ¡Te amo! ¡Bien! ¡A la primera, bro! ¡Chamu! ¡Chamu! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, chamu! Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Buena ¡Cuidado, Nato! ¡Cuidado, Nato! ¡Cuidado, vente! La maté Pero tengo mucho lag ¿Tú no? ¡No, no, no! Me sube el ping Por eso es que La estoy manqueando a veces ¿Están en la de tres pisos, no? En la amarilla, creo Ok ¿Se la van matando a ella? Sí, están aquí Aquí veo a uno Ok ¿Lo puede tomar? Sí, bajé a uno Sube Le pusieron pared Lo van a revivir Les metí 150 ¡Vamos! Buena, bro Viene más gente Sube, sube, sube Sí Estoy, estoy, estoy Tranqui No tengo curas ¿Tienes curas? Tengo dos, sí Tengo dos Tengo dos aquí Uy, no ¿Dónde te las dejé? Una guarda Se lo fumó Se fumó El disparo O sea, pegó Y que se bubeó ¿Sabes? Baje a uno Dispara, dispara Baje a uno Buena, buena, buena ¿Cómo va a seguir disparando con dos de vida? Ellos se van a querer lanzar para atrás Hay que ir a buscar a los locos Cuidado, ganado Hay que bajar uno primero Hay uno aquí, bro Espérame, espérame Estoy aquí, estoy aquí ya Baje Baje a uno Me bajaron a mí Lo van a revivir, lo van a revivir Lo van a revivir, lo van a revivir Vamos, vamos No lo ha revivido, no lo ha revivido Me lancé, me lancé para abajo Ay, loco Ay, chamo Cuando dijiste Estoy aquí, estoy aquí Y me bajaron Y no estabas aquí Me surré Bro, mi moto no arranca Uy, hermano Ponte esa entrega A ver qué pasa Mira, pero mírame Mírame, mírame Está allá al frente Mira Lo deja un tiro, eh Al otro O sea, un tiro de franco en el pecho Buena, loco A ver, le di un beso, loco Yo le metí un franca Si no murió Aparte de Le quité 114 Vamos Está un tirito, loco Vamos, buena, buena, buena Hermano, lo arreglaron Dale, dale, bro No, no, no Dale, dale Llévatelo, llévatelo, bro Antes que metan un franca Se arregla, se arregla, se arregla Se arregla, dale, dale Vamos Vamos Me llevo el celular A ver Sí No Usted no aprende, ¿verdad? Vamos Dale La cabeza Buena Su combate No No me remate No me remate Vamos, bro Vamos, bro Le reventé la cabeza Son dos, eh Vamos Vamos Uf, le puse la pared en la cara No ¿Dónde está? No puedo disparar Le tuve que dar ¿Dónde? No me disparaba el AW, bro Yo estaba dando la I con el AW de cerca, bro Míralo, míralo de frente Ok, bájate, bájate Pon pared Késar No me despen Meiffel Y Míralo de frente Míralo de frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!